Hostia Hostia, aparece medio... Ah, vale, vale, vale Vamos a investigar, vale, agüita, comida Nos dan un arco, tenemos pan ¿Dónde está esa punta? Vamos a ver qué tenemos por aquí Hay un cojón de muelles, hay un montón de... de zonitas así, hay un montón de... Vale Vale, todo... todo esto está en orden Va por culo Presiento Que el NPC me tendría que estar diciendo algo Vale Vale, esto es a lo que se refería este hombre Ah, filo de puto, ahora os entiendo Vale Vale, voy a probar a hacer una cosa Un segundo ¿Qué es un... sin que todo esto? Pongo esto aquí Pongo esto como tiene que estar Así como se me escucha, se me escucha jodidamente abajo Porque está jodidamente lejos Verde Claro Ay, 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 ay Vale Vale, pues le voy a tener que meter un poco de ganancia, creo A ver Ah, no, 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 no hace falta Vale Pues ya está, ¿no? Uno de ganancia en todo caso Uno Y... y ya Vale Así está bien Creo Ahora pilla ruido No me agrada Pues así se va a quedar Al menos por hoy Eh... Bueno, no, 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 no Gracias. Gracias. Vale. ¿Qué cerca? ¿Qué coño hay? Empiezas con 45 pavos. Gracias. Vale, voy a sentarme y preparar unas cositas. Vale. Vale Vamos a investigar un poco lo que hay en Valentine Vamos a investigar un poco Tengo caballos Tengo tal Dime por favor Que enforajido sigue puesto Ay mierda Este no era 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 Yo voy probando Vamos a investigar Uy que ha pasado Quiero ver los caballos Quiero ver mis caballos Quiero ver los caballos Por favor Gracias 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 Vale Creo que el de este hombre era Era un turcomano Quiero recordar El que tengo que pillar Vale Vale Lo de la herradura No Tengo que ver Cómo funciona Buen día Buen día Si me desconecto esto Normal que no se me desconectan Muchas veces El cosa este Por eso Esto es lo que estaba Buscando yo Forma de caminar Este es Vale Yo Lo que voy a ir haciendo ahora Es Meterle las cositas Lo que es el personaje Lo que es el personaje Que el que me vea Va a estar gracioso ¿Sabes? Porque Literalmente Voy a estar probando Cosas Porque al final Cada mundo Hay Cada mundo Cada servidor Es un mundo Por cierto Aprovecho A preguntar Que creo que Está por aquí He visto por ahí En las normativas Algo de De roles Streamer Hay que hacer Tiqueto Algo Va Curio Vamos a ver La mierda Esta De los Repartos Curibán Ya está en la mierda En la mierda No está Está lleno De mierda Una cosa Que me estaba Molestando Más que ayudando Vale Vamos a probar ¿Esto qué es? ¿Puedo quitar la ropa? Por favor F6 Ropa Abrego Puto caballo No tiene punto medio El cabrón No tiene punto medio No tiene punto medio Vale Próximamente ya veremos Qué roles desempeñamos Por ahora Quiero ver, quiero rolear también con Con la gente, a ver qué Se nos ocurre IC También yo creo que Es un poco la gracia Y una vez que ya Veamos más o menos Cómo vamos a tirar A partir de ahí creo que Que sí que vamos a A elegir Vale Vale, aquí hay maderos Así que no hay problema Buenas diablo Qué tal, cómo estás No me jodas No se oye Vale, pues en cuanto llegue Lo miro Que a lo mejor Ayer lo Lo toqué O algo Sí, hemos entrado todos Si a los que no les dejaba Porque Les daba el error ese Les va a dejar En teoría Pero no te pares Claro Es que me falta La fuente de sonido Que es la del Web Que tiene que pillar El gaming Ahora sí Es que ayer Separé todo Por capas De Y Como ayer no jugué Pues la parte Del juego Pues se me había Pasado por alto Pues menos mal Que me lo has dicho Diablo Menos mal Que me lo has dicho Quien falta Por Por entrar Es Luna Que A muy malas Hoy Le vamos a echar Un cable A muerte Porque hoy Con esto De De Las votaciones Y todo esto No No ha estado No ha estado En el ordenador Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Y ahora pues estoy probando cositas A ver qué tal esto, qué tal lo otro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque le he dado más tiempo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La cámara estaba muy de lejos No, 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 no Bueno Sinceramente Si se cae algún saco Iván no se va a enterar Así que yo no me tengo que enterar O si se enteras por el ruido Como yo No se si Puede pasar eso Pero en el caso que pudiese No se va a enterar Uy, 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 uy Quiero ir por la napa Si Vale Hostia, ¿tú has ido con el mismo personaje?